¡Oye! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un buen dono! ¡Un buen dono! ¡Por favor, que tú se estás quemando! ¡Agua! ¡Agua! ¡Auxilio, la salsa! ¡No me cobranemos! ¡Así, sí! Esto sí es candela, lo que estoy cantando Se ven los muchachos, quemando y bailando Esto sí es candela, lo que estoy cantando Se ven los muchachos quemando y bailando Juego, 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 agua que me quema Juego, 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 agua que me quema Se ven los muchachos quemando y bailando Y no te va a estar quemando y el humo lo está odando Conchita Se ven los muchachos quemando y bailando Y de un kirri con el pavo lleva un suiz muy sabroso Un Simón Se ven los muchachos quemando y bailando Es el negro catatumbo el rey de la quemazón Simón Se ven los muchachos quemando y bailando Quemando, 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 quemando Esto si es candela Lo que estoy cantando Se ven los muchachos quemando y bailando Esto si es candela Lo que estoy cantando Se ven los muchachos quemando y bailando Juego, 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 agua que me quema Juego, juego, agua que me quema Se ven los muchachos quemando y bailando La gente sale corriendo La gente sale corriendo El rancho se está quemando Donita Se ven los muchachos quemando y bailando Quemando, 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 quemando Y bailando, quemando, 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 quem Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.